Que Bonito Amor Que Bonito Cielo, Que Bonita Luna, Que Bonito Soy Que Bonito Amor Yo Lo Quiero Mucho, Porque Siente Todo Lo Que Siento Yo Ven Juntito A Mí Quiero Que Tus Manos Me Hagan Mil Caricias Quiero Estar En Ti Dame Más Amor Pero Más Y Más Quiero Que Me Beses Como Tú Me Besas Y Después Te Vas Yo Comprendo Que Mi Alma En La Vida No Tiene Derecho De Quererte Tanto Pero Siento Que Tu Alma Me Grita Me Pide Cariño Y No Más No Me Aguanto Que Bonito Amor Y Oye Esto Jancito Baños Rivero Jancito Baños Que Bonito Amor Jancito Baños Que Bonito Cielo Que Bonita Luna Que Bonito Soy Si Algo En Mi Cambio Si Algo En Mi Cambio Te Lo Debo A Ti Te Lo Debo A Ti Porque Aquel Cariño Que Quisieron Tantos Me Lo Diste A Mí Yo Comprendo Yo Comprendo Que Mi Alma En La Vida No Tiene Derecho De Quererte Tanto Pero Siento Que Tu Alma Me Grita Me Pide Cariño Y No Más No Me Aguanto Que Bonito Que Bonito Amor No Más 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 No M